Opiniones divididas son ageneradas por la comunidad al pasar sobre las zonas peatonales de la 49 del sector comercial. Solo piden a la Secretaría de Espacio Público la permanencia de los vendedores informales para aprovechar las fechas de sembrina y así promocionar sus productos. Que nos dejen trabajar sanamente, libremente, porque aprovecho uno de la temporada para que nos vaya bien, bendito Dios. Y que no nos molesten tanto, que nos dejen trabajar. Ya ellos dividieron, nos marcaron y ya estamos ahí. Gracias a Dios nos han colaborado porque nos han dejado trabajar, que nos acomodemos, eso sí, que respetemos lo que ellos quieren, que nos ocupemos. La medida nos midieron y nos pusieron numeración. También le preguntamos a la comunidad sobre lo que piensa del paso peatonal de esta zona y esto fue lo que nos respondió. Es un poco como por la ocupación del espacio público, pero igual también las personas tienen que trabajar y eso, pues uno acepta, ¿no? Que cada quien está por buscarse el día a día. Pero sí, pues de pronto cuando agite más un poco la temporada puede ser más difícil, pero por ahora pues todavía bien. Pues a uno estaría de acuerdo pues porque estamos en temporada y todo el mundo necesita vender, ¿cierto? Todo el mundo necesita tener su solvencia económica, pero no sé, es como mucha la gente. Vamos a cada uno que lo ubiquen en un establecimiento, que hagamos que armen un sitio donde la gente pueda establecer y pueda, hagamos que haya espacio público para que la gente pueda pasar porque esto es mucho, mucha incomodidad. Ante eso, la secretaria de esta dependencia manifestó que se está realizando una caracterización a esta población. En ella tienen las inscripciones para que los vendedores puedan estar convocados por el distrito. Queremos invitar a todos los vendedores informales del distrito de Barranca Bermeja para que inicien la inscripción en el Registro Único de Vendedor Informal que empezará a partir del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Este proceso lo podrán hacer a través de la página de la Alcaldía en el link que se ha diseñado para tal fin. Es importante que podamos hacer este registro bajo que vamos a dar continuidad a todo el proceso que ha desarrollado la Secretaría con el fin de dar inicio a la recuperación y organización del espacio público de los diferentes sectores de la ciudad. Se espera que los vendedores informales puedan respetar la línea correspondida y así mantener la tranquilidad de los peatones del sector comercial.